Gracias por ver el video. Solo te presentas y alguien que te quiere mucho o que te odia mucho. Y ya yendo a lo serio, bueno, es fruto quizás de la casualidad, pero también quiero agradecer que me tocara hablar detrás de Antonio Felipe Pimentel y de Estrella de Diego, porque de alguna manera me facilitan mi trabajo hoy en el primer caso, en el caso de Felipe, porque siempre se ha hablado de un cierto paralelismo entre la Fundación Caluste Gulbenkian y la Fundación Juan Marc, digamos que en términos de ecuaciones, la Gulbenkian ha sido para Portugal de alguna manera lo que la Fundación Juan Marc ha sido para España, y además en los dos casos, tanto en la España y el Portugal predemocráticos, como en la España y el Portugal ya democráticos. Y en el caso de Estrella, porque ha puesto, digamos, la mano en la herida, ¿no? Una herida que tienen muy a flor de piel los museos enciclopédicos, los museos tecnográficos, los museos, digamos que, en los que, es justo decirlo así, en los que la colección se confunde con el expolio. En Portugal, por cierto, colección se dice expolio, en eso el idioma portugués es mucho más inteligente que el castellano, pero que también está en la agenda de los museos de arte moderno y contemporáneo, ¿no? Por muchísimas razones, ¿no? La primera, porque son museos que responden a la evolución del paradigma museístico ilustrado, que lo que hace, como todos ustedes saben, es proceder a una cierta autodescolonización y convertir en obras de arte en sentido moderno lo que, hasta ese momento, hasta el siglo XVIII, era parte de los rituales políticos, religiosos, culturales de Europa, ¿no? De Europa con toda esa variedad, en la que se incluyen países que tienen esas ciertas dudas en el siglo XV, como España en América, y otros en las que este problema de lo imperial, lo colonial, es muy reciente, en el caso de las colonias, digamos, africanas. Y a mí siempre me ha gustado, me he quedado con la pregunta en la punta de la lengua, esa especie de capacidad que tiene Estrellas de ponérselo difícil y ser conciencia crítica al mismo tiempo de quienes no problematizan la herencia del museo en los que trabajamos, pero también ponérselo difícil o ser conciencia crítica de las versiones menos serias o más exageradas, digamos, de lo que se llama paradigma de colonial o paradigma de género, digamos, de las simplificaciones. Yo voy a intentar hacer algo parecido y voy a empezar ya. He titulado coleccionar y exponer mi intervención, Miguel me lo ha puesto muy fácil, porque seguramente todos los que estamos aquí identificamos más a la Fundación con sus exposiciones que en su colección. Y por eso lo he puesto entre interrogaciones, aunque adelanto que ni coleccionar ni exponer son, en el fondo, lo mismo. Y lo planteamos de la misma manera o intentamos plantearlo de la misma manera. Los que son de mi generación y los mayores que yo me haga, perdonad, pero voy a hablar para los contemporáneos, porque los contemporáneos, como mi hermana que tiene 32 años, la historia mítica a la que Miguel se ha referido de la Fundación Juanmar ya no es mítica. La Fundación Juanmar es una institución cultural, pues como, con perdón si ofendo a alguien, como el Centro Cultural Caja de Burgos o la Caixa, que no saben que es una cosa que empezó en los 50 o en los 60 o en los 70, porque la eclosión y la, digamos, la densidad de las instituciones culturales de nuestro país es muy grande. Y quizás hay que empezar contando que la Fundación se crea en el año 55, un año antes de que se constituya la Fundación Caluste Bulbenquian. Entre el 73 y el 75 se construye este edificio, que es el edificio que está en la calle Castelló 77, escoltado por órgano de Eusebio Sempere y lugar de encuentros, un título que sirve para la escultura de Eduardo Chida, pero también para el edificio de la Fundación, que, como ahora veremos, empieza la actividad relacionada con el arte en los años 60, con un programa de becas de artes plásticas y fotografía mítico y muy decisivo para la carrera de muchos fotógrafos, artistas, plásticos, arquitectos, gente como Juan Navarro Valdebé, José María Turralde, Jordi Teisidor, Alberto Porta, Barra Zuch y tantos otros creadores, algunos de los cuales, obviamente, no han tenido la fortuna crítica que han tenido otros, pero son igualmente uno de esos 6.000 becarios que la Fundación promueve o ayuda entre los años 60 y 80. En el año 81 nos ocurre una de esas curiosidades y maravillas, como las que dan título al curso en el que estamos, y es que Fernando Zobel, creador del Museo de Arte del Extrastro Español en las Casas Colgadas, uno de nuestros museos, decide que quizás no es mala idea para darle continuidad a ese museo donarlo sin condiciones a la Fundación Juan Marc. Me acuerdo que nuestro presidente me decía un día, a la semana de firmar, digamos, el acuerdo, comiendo con Fernando Zobel, él me decía, bueno, hemos firmado un acuerdo, perdón, él le decía a Fernando Zobel, hemos firmado un acuerdo tan simple que nada opta para que nosotros mañana decidamos vender tu colección. Y Zobel le dijo, sí, pero sé que no lo vais a hacer, con lo cual no había ninguna necesidad de establecer como cláusula, se la regalo, si nunca hacen ustedes eso que los museos americanos hacen de vez en cuando. Bien, este es por tanto nuestro primer museo y por tanto la sede de una de nuestras colecciones. Este es nuestro segundo museo, el Museo Fundación Juan Marc en Palma, abierto en el año 90 como Colegio Marc, 36 obras de 36 artistas, y del que también les hablaré, tiene una colección de arte español contemporáneo, nuestra colección es una colección de arte español contemporáneo entre los 50 y el 2000, digamos, con las últimas piezas de Miquel Barceló. Es también una colección hecha, ahora contaré, de una manera peculiar, no ha habido en la historia de la Fundación nunca un acto decisorio que consiguiera en decir, vamos a coleccionar, la colección crece al ritmo de la actividad de la Fundación o de la aceptación de curiosidades maravillosas que se dan en la historia de las instituciones como que Zobel piensa que quizás nosotros somos, o la Fundación, yo entonces no había nacido, es la institución para dar continuidad a su proyecto. Bien, quizás se puede decir que la Fundación ha tenido, como por ahora, un par de periodos, creada, como digo, en el 55, por tanto, en la España de la posguerra, en la que casi todo era una necesidad, y por tanto, siendo una institución, digamos, que tiene ya su edad, le ocurre que está, al principio de su actividad, en lo que se podría llamar el kilómetro cero de la historia del arte contemporáneo o de las estructuras de arte contemporáneo y moderno en España. Esto es una foto, por cierto, de Francesc Cata la Roca, del kilómetro cero de la Puerta del Sol. Y entonces, los responsables de la Fundación toman una decisión en la que ya nos encontramos esta especie de dialéctica entre coleccionar y exponer. ¿Qué hacemos para una España que apenas tiene espacios museísticos donde se pueda ver arte moderno y contemporáneo en condiciones museográficas, normalizadas con Europa o América? ¿Hacemos una colección de arte, por ejemplo, moderno y contemporáneo internacional o hacemos exposiciones? Y se deciden, a mi modo de ver, afortunadamente, por las exposiciones. Y empieza, en el año 75, con la primera internacional, Óscar Kokoska, a hacer una serie de muestras monográficas para dar a conocer lo desconocido. En términos, digamos, evangélicos, por así decirlo, tiene muy claro que hay que dar de comer al hambriento. Nadie ha visto, o muy poca gente ha visto, ni siquiera en reproducciones, a las grandes figuras de la historia del arte moderno, y mucho menos en sus originales, salvo excepciones. Ya en los años 60 hay operaciones, por ejemplo, del MoMA y de la USIA, y hay algunas exposiciones internacionales, pero no con continuidad. Y deciden que lo que hay que hacer es dar a conocer a las grandes figuras sin las que no se puede contar qué ha ocurrido en el arte moderno. La primera es, como digo, Óscar Kokoska, en el 75. Aquí aparece el propio Kokoska con Carmen Delgado de Marc, la madre de nuestros actuales presidente y vicepresidente. Claro, ocurre que todavía es posible hacer exposiciones sobre estos maestros de la modernidad, sobre estos clásicos modernos, como se dice en Alemania, y que vengan los protagonistas. Roy Lichtenstein, en el año 88, Francis Bacon, en el año 78, Malevich, que no vino, obviamente, en el año 93. Bacon se vino, pero no aparece en la foto. Y en algunos casos se dan coincidencias felices, como por ejemplo Robert Modelwell con Rafael Alberti en la exposición del año 80. Ocurre que vienen los protagonistas, aquí David Hockney, la primera exposición que se hace en nuestro país, y ocurre también que nuestro departamento de comunicación entonces, digo de comunicación porque jamás hemos hecho publicidad institucional, tiene muy fácil decir en cada caso, por primera vez en España, David Hockney, por primera vez en España, Francis Bacon, por primera vez en España, Marc Rosco. En fin, todo lo que ha alimentado la sensibilidad cultural de por lo menos dos o tres generaciones. Con el añadido de que muy pronto para nosotros se plantea esa realidad de las colas, de las exposiciones que tienen éxito, porque no pueden no tenerlo. Esta es la cola de la exposición de Picasso en el 77. Bien, esto se hace y se va haciendo al mismo tiempo que en nuestro país va aflorando lo que se podía llamar la conciencia de que la cultura es una función pública, la creación del Centro Nacional de Exposiciones con Carmen Jiménez y Javier Solana, obviamente, en los años 80, los primeros pasos del Centro Reina Sofía, después Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, y ya en la época de UCD y en la época de los primeros gobiernos socialistas, pues la idea de que la cultura es una cuestión de Estado, digamos, en el mejor sentido de la palabra y también en el sentido que le daba Rafael Sánchez Ferlosio, en el peor sentido de la palabra, las complicaciones que da la relación entre la política y el arte, o entre el poder y el arte, que por otra parte no hay que escandalizarse porque se han dado siempre, desde las cuevas de Altamira, pasando por el Renacimiento y hasta hoy. Bien, la Fundación sigue haciendo ese tipo de exposiciones, al mismo tiempo que ve cómo a su alrededor hay la eclosión que ha habido en nuestro país de infraestructuras dedicadas al arte moderno y contemporáneo, en fin, la creación del IBAM, del Guggenheim, la llegada a España de la primera colección del Varón y después de las dos colecciones de la Fundación Thyssen-Bornemisa, este es un ejemplo de que si hubieran decidido en el año 75 coleccionar en vez de exponer, probablemente se hubieran equivocado. Quiero decir, o me parece difícil que ya en esa época la colección que se hubiera hecho hubiera estado a la altura de lo que después arribó a España y cubrió o hizo eso que está en un viejo artículo de Estrella que se llama Coleccionar lo que falta. Vino lo que faltaba, igual que a través de las exposiciones de la Fundación se expuso lo que faltaba. Esta primera época de la Fundación, digamos que tiene una especie de broche de oro, en octubre del 2005 hasta enero del 2006, con una exposición que se llama Celebración del Arte, medio siglo de la Fundación Juan Mar, que como su subtítulo indica, es una exposición con la que la Fundación celebra sus 50 años de existencia, 1955-2005. Y las instituciones, como nos pasa a las personas, cuando cumplen 50 años, a veces antes, con los 40, solemos tener una crisis consistente en que sabemos que nos queda menos tiempo por delante que el que ya tenemos por detrás y que toca deprimirse o renovarse o repensarse o reflexionar. No voy a llevar muy lejos la metáfora biológica de las instituciones. Hay más risas. He debo hacer algo mal porque hay más risas de las que esperaba. Toca repensarse. Y eso es lo que hemos hecho modestamente entre 2006 y hoy. Y seguimos haciendo porque nos preocupa, obviamente, como a todos, Estrella ha hecho un par de referencias muy importantes a ello, el futuro, el futuro próximo y el futuro remoto. Los siguientes 60 años de la Fundación y lo que tenga que durar. Si ha habido civilizaciones que se han acabado, pues también las instituciones pueden tener su fecha de defunción. Y como va de poetas, no me resisto a citar a T.S. Eliot, en homenaje a Paco Calvo, pero también a ti que le has citado, que era uno de los poetas de cabecera de Fernando Zobel, junto con Winston Oden, y que tiene este texto maravilloso en su libro La tradición y el talento individual, que dice El pasado debe ser transformado por el presente, tanto como el presente es transformado por el pasado. O dicho de otra manera, esto ocurre, lo quieras o no, porque todo lo interpretamos desde el presente. De manera que en 2005 la pregunta que se hizo la Fundación fue, a ver, ya que estamos en el mundo del petróleo, ¿debemos seguir haciendo más profundamente el agujero en el que estamos trabajando? ¿O debemos abrir otro agujero en otra parte? La respuesta es, toca abrir otro agujero en otra parte. Igual no nos encontramos nada, pero igual si encontramos algo que cumpla con lo que es el primer mandamiento de cualquier fundación. Una fundación privada con vocación pública, como se supone que son todas, no puede ser conservadora, no puede haber acertado con una fórmula de éxito y no parar, porque eso contradice su esencia. Su esencia es que está para subsidiar allí donde no llegan la función pública o donde no llegan otras instituciones. Y por tanto, si resulta que te planteaste que en el 75 había que dar de comer al hambriento, pero el hambriento está saturado, igual tienes que plantearte que te toca hacer pedagogía de la dieta y no seguir dando comida, como si el mundo, el mundo del arte, el mundo de los museos, el mundo de la gestión cultural no hubiera cambiado. Porque si no lo haces, puedes hacerte innecesario, puedes hacerte futil, o puedes, y esto es pecado en términos culturales, duplicar la oferta, perdón por la terminología mercantil, pero es decir, hacer exactamente lo mismo que está haciendo el al lado. Y esto no tiene sentido, porque también para la cultura vale que la economía es la administración de recursos escasos susceptibles de usos alternativos y no tiene sentido poner todos los huevos en la misma cesta. Y entonces pensamos, ¿qué podemos hacer? Pues quizás hay algo que seguramente no sea muy brillante ni muy imaginativo, porque está en todos los statements y en todas las definiciones o autodefiniciones de su misión en cada una de las páginas web sobre los textos de todos los museos del mundo, o de todas las instituciones culturales del mundo, pero quizás sí podemos hacer algo, sí podemos intentar hacer verdad algo que pertenece a la esencia artificial y por tanto a la esencia cambiable de los museos, que quizás, aunque se diga, no sea tan real en muchos casos, y que quizás sea adecuado al tipo de arquitectura jurídica y al tipo de pasado que tenemos. La fundación se llama Fundación Juan Marc y todos tendemos a, digamos, identificar el apellido Marc con la riqueza y la plutocracia. Entre tanto, con nuestros 11 millones de euros de presupuesto anual, somos una institución de grado medio, por así decirlo. Estamos lejos de los presupuestos de casi la mitad de un centenar de otras instituciones, con las que, por cierto, pues, lo queramos o no, se nos compara, ¿no? Pero, en cambio, tenemos algo muy valioso que es una independencia absoluta, una flexibilidad absoluta, una libertad absoluta. Ni siquiera formamos parte, digamos, jurídica o presupuestariamente del grupo de empresas de la familia Marc. Somos una fundación familiar, operativa, patrimonial. Juan Marc, que no sé si era más o menos listo que Caluste Gulbenkian, pero se dio cuenta en el año 55, cuando decidió que había que hacer algo por sus conciudadanos, en un momento en el que probablemente estaba entre las 15 primeras fortunas del mundo, se dio cuenta de que si uno quiere hacer cosas en el mundo de la cultura, de lo asistencial, de lo social, pues, desde que la economía del trueque se cambió por la economía del valor de cambio, hay que tener una cosa muy importante, incluso más importante que una colección, que es dinero. Y dotó a la fundación de un capital, un capital que está invertido cada año, sumándole las sucesivas donaciones que han ido dando primero su hijo, Juan Mar Cervera, y después sus nietos, Juan Mar Delgado y Carlos Mar Delgado. Cada año ese capital está, digamos, invertido en una cartera de valores y la rentabilidad anual de ese dinero es nuestro presupuesto. Si nos gastamos más, nos comemos el capital. Si nos gastamos menos, estamos haciendo algo mal. Pensando qué podríamos hacer en esta especie de segunda navegación de la fundación, que fuera equivalente a lo que la primera navegación de la fundación fue a España, pero ya no a España, sino al mundo, porque el mundo se ha globalizado y casi todo lo que haces tiene una trascendencia. Es decir, lo que pergeñábamos o columbrábamos tenía que ver con la condición globalizada del mundo. Pensamos que quizás podríamos hacer algo tan sencillo como plantearnos, lo voy a hacer con la figura de un historiador del arte, no es Gombrich, pero sí es Panosky. Quizás podríamos decir, para nosotros, digamos, el entendimiento de una exposición como un evento básicamente local, se ha acabado. Una exposición es el resultado de un proyecto de investigación, el resultado tridimensional compuesto por obras de artes de un proyecto de investigación. Y si no, quizás muchas no tengan sentido. ¿Por qué cito a Panosky? Panosky escribió en este libro un artículo en el que hablaba de su experiencia o de las diferencias que él veía en los distintos establecimientos académicos en los que había trabajado. O sea, básicamente, Colombia, antes la Universidad de Hamburgo y finalmente el Instituto de Estudio Avanzado de Princeton. Y cuando habla de Princeton dice una cosa que nos iluminó, porque dice, la diferencia de Princeton con el resto de universidades, donde yo tenía carga lectiva, en fin, esto que tenéis los profesores, pobres, no pobres, no, afortunados, a veces tenéis demasiadas, dijo, la diferencia con las otras en el caso de Princeton es que aquí la docencia es casi subrepticia, apenas hay obligaciones académicas, y en cambio la investigación es pública. Y pensamos que quizás eso es lo que podíamos hacer, plantearnos que teníamos que empezar proyectos de investigación presididos por la idea de que el resultado de ese proyecto de investigación va a ser presentado al escrutinio público real de muchos públicos, puede ir desde una persona con discapacidad hasta Gombrich a ver la exposición, y la haces para todos, y que eso, si salía bien, o si nos empeñábamos en ello, pues tenía muchas virtualidades, ¿no? Y una de ellas, fundamentalmente, tiene que ver con la vocación pública de las instituciones y es la capacidad de llegar a mucha más gente que con el tipo de investigación con la que se le puede comparar, que es la investigación académica. La gente del Instituto Clark en Williamstown, en Massachusetts, publicó hace unos años las actas de un congreso titulado Las dos historias del arte. Las dos historias del arte son básicamente la historia del arte que se hace, que no deberían ser dos, obviamente, esto está implícito, la que se hace en las universidades y la que se hace en las instituciones. Como decía el bueno de Alfred Barr, en un pequeño artículo que recomiendo que se llama Investigación y Publicaciones en Museos de Arte, en los museos también debe haber investigación. El problema es que se hace, dice él, en el ambiente de una redacción de periódico media hora antes del cierre, porque el tiempo apremia, hay que inaugurar, hay que tener listas, muchísimas cosas, el mismo día, a la misma hora. Pero aparte de eso, aparte de esa dialéctica entre instituciones que tienen tiempo, pero no tienen dinero para hacer nada, las universidades, instituciones que tienen dinero para hacer nada, pero no tienen tiempo, y por eso a veces no tienen vida intelectual, las instituciones, debía encontrarse un término medio. Y ese término medio es entender las exposiciones como investigación pública, intentar que en la institución en la que trabajas haya vida intelectual, que tengas tiempo, aparte del que dedicas a las servidumbres enormes de la logística, porque hacer una exposición es una cosa muy compleja, para pensar y para tener ideas. Para mí, mi ídolo, lo adelanto, es Laszlo Moholy-Nagui, y lo es en esta foto de Lucía Moholy, en el que, si ven, si se fijan, pues está con los atributos, digamos, de un white collar, es decir, corbata, camisa blanca, gafas, lo típico del trabajo intelectual, pero he aquí que no lleva un traje de chaqueta, lleva un mono. Y esto es lo que me parece que debe caracterizar, o por lo menos intentamos que caracterice el trabajo de la Fundación. Es decir, tener continuamente, y esto es difícil porque de alguna manera es ir contra el mainstream, no me refiero del resto de instituciones colegas, me refiero contra el mainstream cultural. Y esto tiene mucho que ver con lo que, si me da tiempo, aludiré después, que es la transformación digital, y las instituciones ligadas a realidades analógicas, como las obras de arte. Tener encendida la vela a Dios y la vela al diablo, la vela al trabajo intelectual y la vela a la exigencia práctica, y no intentar romper esa distinción, porque entonces creo que hacemos un mal servicio a las personas, un mal servicio a las instituciones, un mal servicio a las propuestas expositivas. Voy a poner un ejemplo. En muchos museos hay una diferencia radical, casi estamental, en pleno siglo XXI, entre, perdón que nadie se ofenda, los conservadores y los coordinadores de exposiciones. En nuestro equipo, quienes hacen esa tarea se llaman jefes de proyecto expositivo, y tienen tantas exigencias como una coordinadora de exposiciones, y tantas exigencias como un subdirector de proyecto, o en algunos casos, un comisario o cocomisaria. Y el modelo con el que trabajamos es de equipos curatoriales. Voy a anticipar algo, y es que no somos tan presuntuosos, o sea, tan tontos, para pensar que hacemos investigación pública solos, porque eso supondría que seríamos una especie de proteos geniales, que somos capaces de especializarnos en fotografía un trimestre y en escultura contemporánea en el siguiente. Pero sí tenemos a gala ser capaces de ser especialistas de especialistas. En algunos casos, ese equipo curatorial está compuesto por gente de la Fundación y somos nuestros comisarios, y en otros casos hay comisarios invitados o personas que trabajan con nosotros. Veo en el público a dos. Alicia Chiguida, que es la comisaria invitada de nuestro proyecto sobre Saúl Steinberg en octubre del 24, y por ahí anda Guillermo Zoznavar, que trabajó con nosotros en el proyecto que dedicamos a Maxville. Bien, ¿cuál es el resumen de esto que estoy planteando? Pues, como siempre, no lo voy a decir yo, voy a decir que lo diga otro, porque me parece que el tipo de autoría que tenemos los comisarios, o la gente que nos dedicamos a hacer exposiciones o a trabajar con colecciones, es un poco distinta del autor de una novela o de un poema. O sea, nuestro paso típico, está entre la notación de Rudolf von Laban o los pasitos típicos, chiquitos de la calzada, es echarse atrás para ver el panorama de la idea que has tenido, después avanzar, intentar arriesgarte e ir a por esa idea, y después echarte a un lado, porque se trata de que hablen las obras de arte, de que la exposición sea algo visualmente plausible, que no necesite excesivos textos, porque si no, ya estamos volviendo al decalaz entre la investigación académica, donde domina el texto y las obras de arte, aparte de que son reproducciones, se las llama, obviamente, ilustraciones del texto, al escenario típico de los que trabajamos en museos, y es que lo que hay son obras, no reproducciones de obras, obras, acompañadas por algunos textos, cartelas o no. A veces, si hay demasiados textos, mala señal. Voy a dejar que lo diga David Lynch, en unas grabaciones de una cosa que se publicó hace un montón de tiempo, que se llama The Marriage of Picture and Sound. Yo siempre digo que las ideas vienen por todo. Un empresario puede estar en su mesa, tapando un papel, y de repente, ¡pum!, obtiene una idea para solucionar la crisis financiera. Las ideas están ahí, y algunas son para, incluso como específicas como la color de agua, algunas son para pinturas, algunas son para esculturas, algunas son para música, algunas son para film, y tú los conoces directamente, cuando llegan. Por supuesto, como la famosa frase de Picasso sobre la inspiración que te pilla trabajando, tienes que hacer espacios con tiempos de calidad para que esas ideas te vengan, y después tienes que ponerte a realizarlas. Y eso es lo que hemos, modestamente, intentado hacer desde 2006. Y la especialización, por decirlo de alguna manera, ha sido más procedimental que temática. Hemos seguido haciendo exposiciones que a veces se van hasta el XIX o incluso antes, y hemos seguido trabajando en proyectos que tienen que ver con artistas del siglo XX o incluso del XXI, pero es este cambio procedimental el que hemos querido que nos caracterizara, porque nos parecía que era la aportación que podíamos hacer. No voy a entrar al paralelo, al efecto que tiene esto en las publicaciones, que es, solo por poner un ejemplo inmediato, claro, cuando no quieres hacer la decimonovena retrospectiva sobre Chagall, sino un proyecto como este, algo poco trabajado, como es el encargo del imperador de Viena, a Gustav Klim antes de 1903 para que haga tres alegorías del derecho a la justicia y la medicina, que es algo sobre lo que no hay publicaciones. Si estás en Chagall, seguramente no tiene sentido que una institución que está en Madrid y tiene un público, básicamente, madrileño, se empeñe en hacer una publicación en inglés, porque la bibliografía sobre Chagall en todas las lenguas es enorme, está muy estudiado. Pero si haces algo que nadie ha hecho antes, quizás no tiene sentido hacer una publicación doméstica que acompañe a un evento doméstico, quizás tiene sentido que la idea que está detrás, durante o una vez la exposición se haya disuelto, esté accesible a toda aquella gente que no habla lo que habla la mitad del orbe, que es castellano, sino que habla inglés o otras lenguas. Empezamos con Gustav Klim y este proyecto de octubre del 2006. El siguiente ejercicio, que fue muy bonito, fue convertir en exposición Modern Painting and the Northern Romantic Tradition, un libro en el que el bueno de Robert Rosenblum, al que entrevistamos para el catálogo, ponía en relación el paisaje romántico de 1800 con el expresionismo abstracto americano. El paisaje sublime de Gaspar David Friedrich, el monje frente al mar ahí, con los campos de color de Rosco. Y empezábamos con tres dibujos inéditos de Friedrich de 1803 y íbamos por Europa septentrional hasta esa especie de apoteosis del paisaje en el cual el personaje, el monje frente al mar, eres tú. Este tipo de modo de enfocar los proyectos nos ha llevado a artistas que están en los márgenes del canon, como por ejemplo Fortunato de Pero, que es un artista olvidado porque está a medias entre lo que técnicamente se ha llamado el primer futurismo antes de la Primera Guerra Mundial y el segundo futurismo. De Pero está entre los dos y además cumple el sueño de Duchamp de que la verdadera ciudad futurista es Nueva York porque se va a intentar hacer fortuna a Nueva York. Eso nos ha llevado a empezar a trabajar con proyectos que era el único hueco que quedaba en la programación anterior a 2006 que tienen que ver con Latinoamérica. La Fundación había hecho Europa, América, había hecho Portugal con Amadeu Sousa Cardoso, con María Elena Vieira da Silva, con tantos artistas portugueses, pero no había explorado el territorio latinoamericano. Esto en los museos con Carlos Cruz Díez en 2009, en Madrid con Tarsila do Amaral en 2010, 2011. Y una exposición monográfica sobre Tarsila do Amaral que pretendía contar Brasil en función de Tarsila do Amaral. Esto permitía contar lo que ha pasado con la cultura brasileña entre los años 20 y los años 30. Gina Bovardi, un intento de contar ya no con un artista, sino con una museógrafa, con una arquitecta, con una coleccionista, la mano del pueblo brasileño, en fin, la creación de un museo, no solo el MASP, sino también el museo Aveira do Amaral, a la orilla del mar, que está en... Ahora se me ha ido el nombre de la gran ciudad brasileña, pero bueno, ya me vendrá. Lina Bovardi, con la que conseguíamos contar en función de Lina, pues, digamos, el Brasil de los años 40 a 90. Surrealistas antes del surrealismo, una exposición procedente de tomarse en serio aquella famosa lista de, digamos, de recursos surrealistas de Alfred Barr en Fantastic Art, Data and Surrealism. Es decir, pues, ¿qué es una obra surrealista? Pues, colocar un objeto familiar en un entorno extraño. Claro, eso convierte automáticamente a buena parte de la obra gráfica, por ejemplo, desde el siglo XIV, en protosurrealista, y eso lo mezclamos con, básicamente, dibujo y fotografía surrealista del siglo XX. América Fría, un intento de contar qué pasa con la estación geométrica en Latinoamérica entre el 34 y el 73. Hemos hecho una programación, y esto creo que es importante en las instituciones, que a veces está pensada desde el punto de vista de lo que tu institución ya ha hecho. Si tu institución ha hecho Malevich, es decir, la vanguardia rusa, si antes ha hecho vanguardia rusa con la colección Ludwig, la única posible en el año 78, pues, quizás, se puede completar la visión de lo que ha pasado en el siglo XX en Rusia, haciendo una exposición como la Ilustración Total, que cuenta esa especie de arte conceptual y arte pop peculiar que reflexiona sobre las condiciones culturales del estalinismo entre los 60 y los 90 en Moscú, es decir, antes de que caiga el telón de acero, e incluso, quizás, debes lanzarte y hacer una exposición que se ha hecho pocas veces sobre el realismo socialista. Y aquí voy a, me acerco ya a romper la pregunta de mi título. Lo que hay debajo de esto, en el fondo, es pensar que no hay muchas diferencias entre coleccionistas y curadores. Un coleccionista es una especie de curador a tiempo completo y un curador es una especie de coleccionista efímero, de coleccionista a tiempo parcial, pero el gesto básico de ambos es el mismo, que es elegir qué se incluye y qué se excluye. Toda la intervención de Estrella ha girado en torno al Museo Moderno, que es, en el fondo, una máquina de inclusiones y exclusiones, y no nos podemos escapar de eso, podemos cerrarlos, como decía Estrella, pero cambiar lo que haya que cambiar pasa por conocer muy bien en qué consiste. Y esa especie de decisión básica entre qué incluyo y qué excluyo no solo es algo que afecta a los museos, es algo que afecta a nuestro entero sistema cultural y por eso está presente también en el gesto de tirar algo a la basura. Cuando tiras algo a la basura, estás decidiendo qué tiene valor y qué no lo tiene. Y la única manera de escaparte de eso es decidir que vamos a vivir todos en una cultura en la que no hay diferencia entre objetos, valores, que tienen valor en sí mismos y otros que solo tienen puro valor de medio, que sería una cultura en la que la relación entre medios y fines colapsaría y, por decirlo con Dostoyevsky, pues todo estaría permitido. Bien, y en segundo lugar, esta idea de que somos curadores de nuestra propia colección y los coleccionistas con los que trabajamos son los primeros curadores de algunas de las exposiciones que hacemos nos ha llevado a una serie de decisiones. Bueno, y una que está en el aire y que creo que la aludo por primera vez y es que ahora mismo la colección de la Fundación Juan Mar, aparte de los préstamos y del cuidado que debes tenerle a esas cosas que son como hijas, aunque sean adoptivas tuyas, como las de Caluste Bulbenkian, están en buena parte en función de nuestros dos museos. El Museo de Artas Traxos Españoles, las casas colgadas de Cuenca y el Museo Fundación Juan Mar en Palma. Y también, no en función, pero sí a la sombra de una cuarta sede más allá de la de Madrid, la de Palma y la de Cuenca, que es la web de la Fundación, es decir, la transformación digital de nuestra institución, con la que intentamos hacer algo de adivinanza del futuro. Bueno, hay una distinción muy básica que a nosotros nos sirve, que es la que hay entre hacer exposiciones de colecciones y hacer exposiciones con colecciones. Algunos de nuestros proyectos, que quizás han sido algo relevantes, proceden de haber parado en primera instancia a un coleccionista que lo que quiere es que les ponga su colección. Y decirle, no, no hacemos exposiciones de colecciones, porque muchas colecciones, por buenas que sean, bueno, ninguna colección, como bien decía, voy a citarlo rápidamente antes de que me tengáis por tonto, Benjamin, o como decía el llorado Eduardo Arroyo, Benjamin, a mí ninguna colección es completa. Paramos en primera instancia, no somos la institución en la que presentar tu colección, pero quizás sí somos la institución en la que si tú cedes parte de tu protagonismo, con otras colecciones, podemos hacer algo grande o algo arriesgado. Esto ocurrió con América Fría. Empezó con una propuesta de uno de los coleccionistas, importantes para hacer un proyecto como este, que entendió, de acuerdo, pues comparto mi protagonismo con La Fontana, con Patricia Phelps, con el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, con la Pinacoteca del Estado de Brasil, y hacemos algo que sea coral, que sea comunitario. Hay otra característica que creo que va teniendo la fundación, y es que no somos mucho el sitio para los comisarios estrella, que en mi opinión es una de las figuras que más daño ha hecho a la institución Arte Contemporáneo en los últimos años, y no lo digo porque les tenga envidia, lo digo porque detrás de muchos de ellos, y probablemente lo podemos saber cualquiera de nosotros, hay una estructura de precariado a veces muy dura y sospechosa, si no nos explica que un señor haga 25 exposiciones al año, en cinco continentes. O sea, consideramos que el comisariado es algo esencialmente coral y comunitario. Uno puede escribir un libro solo, es muy difícil, si no lo han intentado nunca, inténtelo, es muy difícil colocar un cuadro solo. Necesitas a alguien que te ayude a poner la segunda alcayata, que lo vea, a ver si está doblado. En fin, es un trabajo esencialmente coral. América Fría fue quizás el primer ejemplo de este trabajo con colecciones y no de colecciones, y han venido después otros en los que literalmente nos hemos tomado muy en serio que el coleccionista no es un proveedor de lujo al servicio de su majestad, sino alguien que, mientras que tú acabas de aparecer en su vida y has tenido la idea genial de hacer un proyecto con su colección, esto es una de las cosas bonitas de nuestro trabajo. En realidad nosotros nos dedicamos a convencer a gente que haga cosas por nosotros cuando lo que le ha llevado a tener esas cosas que nosotros deseamos no incluía que de pronto se las pidiéramos de vez en cuando. O sea, convencer a gente de que te preste su coche o su casa o su casa de veraneos. Afortunadamente hay mucha gente generosa que lo hace. Si te lo tomas en serio, pues hacer un proyecto, voy a citar a alguien que viene mañana con José María Lafuente, no es sencillamente decirle a José María Lafuente quiero que sea mi proveedor para un proyecto de tipografía, es tomarte en serio a José María Lafuente porque lleva 15 años por su cuenta y riesgo decidiendo qué compra y qué no. Y a veces sin asesores. Y por tanto es un curador que lleva más tiempo que tú trabajando en ese asunto. Esto lo descubrimos cuando el conocimiento de José María Lafuente, que como él dice, aterrizó institucionalmente en la Fundación Juan Marc, lo que significó que pudiendo haber aterrizado en la T4, o sea, en el Reina Sofía, aterrizó en Sondica, en la Fundación Juan Marc, estábamos trabajando con un par de coleccionistas norteamericanos muy potentes en, digamos, pósters y carteles del siglo XX y José María apareció en nuestras vidas con su maravillosa colección de libros y revistas de vanguardia. El proyecto era tomarnos en serio ese grito que está en todos los manifestos de vanguardia que dice que el arte tiene que unirse con la vida y entonces que, por ejemplo, Van Doesburg subiera en esa exposición no como autor de una serie de pinturas, sino como diseñador, por ejemplo, de un envoltorio para quesos, y así todos. Max Bill no está como pintor, está como diseñador de las obras completas de Le Corbusier. Y entonces apareció José María, que quería hacer algo sobre tipografía, y dándole vueltas nos iluminó aquel título de Le Corbusier, el poema del ángulo recto, y pensamos, a ver, toda exposición es un ángulo recto porque tienes suelo y paredes, también tienes techo, si haces calde es fundamental el techo y tantas otras cosas. Digamos que con Merrill tenemos la vertical y con José María podemos tener la horizontal y en vez de hacer un proyecto sobre el póster contemporáneo acabamos haciendo una cosa que se llama La Vanguardia Aplicada con cerca de 400 obras en la que se jugaba con la dialéctica y entre signos e imágenes en los libros y entre imágenes y signos en los carteles. Esto, por ejemplo, son todos los libros publicados por la Bauhaus. Muy bien, Miguel ha aludido antes a Detente Instante, que es un ejemplo parecido. Tenemos, digamos, una propuesta de Enrique Ordoñe Falcón, un coleccionista muy respetado y muy pionero de fotografía de nuestro país, de San Sebastián en concreto. Querría exponer esto con vosotros. Enrique, no hacemos exposiciones de colecciones, pero vamos a pensar. Y acudimos a un gran coleccionista de fotografía alemán, Dietmar Siegert, muy fuerte, justo en lo que Enrique no era tan fuerte, fotografía del XIX, y estudiándolo vimos que si cada uno de ellos cedía al protagonismo, se podía contar una historia de la fotografía, eligiendo 150 fotos de cada colección. Bueno, y por supuesto, invitando como comisario a Ulrich Polman, que lo ha sido todo en la fotografía del XIX y el XX en Alemania, y eso fue Detente Instante, una historia de la fotografía. ¿Qué decir de los museos? No sé cómo voy de tiempo, Miguel. ¿Qué me queda? De acuerdo. Pues lo que ocurre con los museos es que estamos, somos un poco intensos, continuamente preguntándonos sobre el pasado, el presente y el futuro de cada uno de ellos, como corresponde. Lo primero que hicimos en relación al Museo de Cuenca, en 2006, fue estudiarnos a nosotros mismos y publicamos La Ciudad Abstracta, la creación del Museo de Arte de Acceso Español en el año 66. Lo segundo que hicimos fue, en 2016, celebrar el 50 enero del museo ampliándolo con una sala, climatizándolo en un 20%, era lo que era posible en ese momento, y poniendo el acento en cuál nos parecía que era la historia que había que contar alrededor del Museo de Cuenca, que es un museo que está en Cuenca, en un país en el que ya hay mil museos, que es un museo que, como todo aquello a lo que se le ha echado encima 50 años, pues es un museo que tienes tendencia a considerarlo, si me apuras, pues como una... Puedes tener tendencia, sería absurdo, pero como una antigüaya o como algo que tiene ya carácter histórico. Cuando es mucho más que eso, es un museo que está en un lugar absolutamente emblemático, es un museo que, por cierto, ha conseguido el doble juego de convertirse en un icono que a su vez está dentro de otro icono, de la ciudad de Cuenca, de día y de noche, que se crea cuando la España en la que vivía la gente era literalmente todavía una España poco pavimentada y cuyo medio de locomoción habitual en ciudades de menos de 30.000 habitantes era el burro, como se ve ahí, y que se hable con, aquí veis, a Vestigo Gorra y Latido de Eusebio Sempere, con la colección y con la intención de una persona absolutamente decisiva para entender lo que ha pasado en este país en los últimos 50 años, que es Fernando Zobel. De nuevo, artista, curador y coleccionista. Zobel, que se entiende a sí mismo básicamente como un pintor, está a la búsqueda. Zobel llega a finales de los 50 a España, se enamora del arte español contemporáneo, esto no es baladí, porque una cosa es enamorarte del arte español contemporáneo cuando ves una exposición de Saura en Madrid viniendo de Jerez, que hubiera sido mi caso, y otra cosa es cuando ves una exposición de Saura cuando te has pateado todos los museos de Oriente y Occidente y has coincidido con Rosco en una exposición, en Providence, y cuando has cenado en casa de Alfonso Osorio, tu primo, con Jackson Pollock, y cuando tienes la mirada llena del tachismo francés, el informalismo italiano y el expresionismo abstracto norteamericano. Llegar a España y decir estos canogar, estos sauras, estos millares, estos torneres son valiosos, pues es muy importante. Zobel se da cuenta de que en España básicamente no hay museos, algunos mueren y otros no llegan a ningún sitio, y se pone a coleccionar con la idea de acabar presentando su colección al público. Encuentra un aliado inesperado en Gustavo Torner, con el que se encuentra, están ambos seleccionados en la Bienal de Venecia en el 62, y el resultado es la creación del Museo Arte abstracto en el año 66, gracias a un acuerdo muy básico con el ayuntamiento de la ciudad, un alcalde que ha muerto hace poco, casi con 100 años, y que era el típico alcalde franquista, ad honorem y falangista, en fin, médico, ginecólogo, pero claro, absolutamente visionario, porque, bueno, después lo contaré, no estaba, digamos, entre lo previsible que dos señores de treinta y pico años vayan a ver un alcalde de una ciudad como esta, y le digan, ¿qué le parece si usamos esto que ustedes no saben qué hacer con ellos, las casas colgadas? para hacer un museo, pero no solo un museo, un museo de arte, y no de artes populares, de cuenca, sino de arte abstracto, y lo más surrealista de todos, y no se preocupe que lo vamos a pagar nosotros, es decir, que cosa que no ocurre nunca, ¿no? Bueno, ese museo aparece ya en el número de Time de enero del 67 con esta foto de Eric Schall, alrededor de ese museo se crea una verdadera colonia de artistas de la que forman parte abstractos y no abstractos, esta es Carmen Lafón, Antonio Lorenzo, Antonio Saura, Manolo Millares, Eusebio Sempérez, José Guerrero, Pablo Serrano, Joan Hernández Pijuán, Luis Muro, ahora que estamos en el País Vasco, Bonifacio Alfonso, Kenzo Ocano, ¿qué ocurre en cuenca? ¿A qué se está jugando? ¿Qué están haciendo esos jóvenes que no llegaban a 30 años y que empiezan a trabajar en un museo o a aprovecharse o a aprender a ver arte moderno y contemporáneo en condiciones normales, museográficas, digamos, propias de las democracias liberales o de las repúblicas de nuestro alrededor en la que ocurren cosas pues tan bonitas como que se filma Pipemín Frappé en una de las salas del museo, película muy importante para entender cuenca, mucho más que la caza, que es, digamos, si los historiadores del arte hicieran cine en vez de escribir libros, hay mucho más de la caza que de Pipemín Frappé, que de esa famosa escena de Pipemín Frappé de la gafa con visión doble, bien, museo por el que pasa muchísima gente desde la buena de Juana Mordó hasta Roy Lichtenstein hasta Henri Cartier-Bresson, museo que Alfred Barr visita en enero del 67 y dice aquello de este es el pequeño museo más bello del mundo. ¿Qué ocurre? ¿Qué cosa mágica ocurre en ese museo? Bueno, primero que el país se dota a través de una iniciativa privada con vocación pública probablemente de su primer espacio de arte contemporáneo, pero sobre todo ocurre que es dos cosas. Uno, algo creado por artistas. El Museo de Cuenca no es, con perdón, lo mismo que la creación de la Casa Museo Rafael Zabaleta o que la creación del Museo Picasso en Barcelona. Es algo que se inventan unos artistas. Es con diez años de anticipación, esto está muy bien explicado en este libro de Nanucci y de Terer que se llama Artists' Run Spaces, lo que empieza a ocurrir en el resto del mundo en los años 70 una década después los artistas, perdón, los espacios alternativos creados por artistas que reaccionan contra aquella primera crisis del Museo Moderno. Aquello que decía Donald Yatt de que la mayor parte de las obras contemporáneas no se pueden exponer en los espacios museísticos disponibles, rompen contra eso. Entonces, empiezan a aparecer espacios alternativos financiados por los artistas fuera de régimen, por así decirlo, en Toronto, en Ginebra, en Budapest, quizás en Nueva York, en San Francisco, en muchos sitios, quizás en Vancouver, en Florencia, zona con Nanucci, quizás el más conocido de todos sea Printed Matter en Nueva York. Creado, por cierto, en parte por una serie de artistas que trabajaban estrella aludido a la importancia que tienen los vigilantes de sala por artistas como Calandré, como Lucy Lipar, más bien una crítica, como Sol Luit, que trabajaban en la tienda del MoMA o en el servicio nocturno de vigilancia del MoMA. La única diferencia es que Zobel crea este museo en España no porque haya una crisis del Museo Moderno de Arte Contemporal en nuestro país, sino sencillamente porque no hay museos de arte contemporáneo en este país y entonces lo que puedes hacer es dos cosas, quejarte o hacer uno. Zobel decide hacer uno ayudado por Gustavo Torner, financiado y cuidado por él y construido con su colección y eso es algo mágico. A mí me sigue pareciendo inverosímil y muchas veces he pensado que la mejor manera de entender lo que pasó entonces es compararlo con una de las grandes creaciones cinematográficas de la España contemporánea que es Amanece que no es poco. Es decir, que lo que ocurre con Gustavo Torner y... Uy, a ver que... le he dado mal a esto... Lo que ocurre con la llegada de Gustavo Torner y Fernando Zobel a Cuenca es algo muy parecido a lo que ocurre cuando llegan Luis Ciges y Antonio Resines o con una lectura reciente que recomiendo lo que cuenta que está pasando Marie-Cécile Sinsou en Cotonou en Benin con la primera creación de un museo en ese país. Es decir, ocurre que se dan cuenta de que tienen que cambiar todo o de que tienen que crear lo que no existe. Es decir, que el año 66 es en Cuenca lo que es el año 2005 en Cotonou la segunda ciudad de Benin. Bueno, ¿qué hemos hecho? Voy acercándome al final. Básicamente en estos años en Cuenca y en Palma voy a ir muy rápido. Lo primero que hemos hecho es intentar que la naturaleza artificial pero originaria del museo no se perdiera. Eso nos llevó en 2016 a ampliar el museo nos cedieron querían cedernos el restaurante entero pero aceptamos solo una sala el comedor de arriba que ahora es una sala del museo y hicimos una climatización del 20% de la superficie del museo y una reordenación de espacios de manera que nos hemos quedado solo con un espacio para las zonas de trabajo de nuestro equipo y eso nos ha hecho pasar haciendo bueno el dicho de Zobel en el primer en el prólogo al primer catálogo del museo nos ha hecho pasar de un museo que tiene 108 obras de 35 artistas a ser un museo que tiene 130 obras de 45 artistas como hubiera dicho Zobel y mucho más Torner sin perder la excelencia entre el 2023 2022 y 2023 nos planteamos algo que era un sueño que es cómo poner en el siglo 21 en términos tecnológicos por así decirlo un museo del siglo XV un edificio del siglo XV que aloja obras del siglo XX o sea teníamos que climatizar el museo es un museo en el que hacía mucho calor en verano y mucho frío en invierno afortunadamente no es el trópico con lo cual las obras se han preservado bastante bien pero ya tocaba y esto lo hemos hecho en 2022 y 2023 con una operación a cargo de Juan Pablo Rodríguez Frade muy fina que ha consistido en climatizar el museo sin que se note que está climatizado va a hacer digamos empezar a meter fan coils por todas partes y cargarte esa especie de mezcla maravillosa entre arquitectura vernácula estilo internacional cubo blanco y detalles extraños a lo Carlos Scarpa que tiene el museo hubiera sido un crimen no ha sido fácil ha habido que meter la maquinaria con una grúa en el antiguo espacio dedicado al proyecto educativo pero en febrero acabamos y en paralelo enfrentados a esa cosa tan extraña que es vaciar un museo los museos están pensados básicamente para ser llenados y cada vez más planteamos a una serie de instituciones el primero que se lo creyó y no ha sido posible por la obra de ampliación fue Miguel Zugaza que si querían poníamos a disposición sin nada a cambio salvo que las instituciones se hicieran cargo digamos de los costes toda nuestra colección para contar la historia del pequeño museo más bello del mundo ¿qué hemos hecho en Palma? básicamente hemos hecho algo que me da un poco de vergüenza contar porque ayer me enteré gracias a Miriam Alzuri donde está Miriam que esto lo hacéis en el Museo de Valles Artes de Bilbao todos los martes entonces me da mucha vergüenza que es cambiar una sala lo que hemos hecho es que un museo que empezó en 1990 en la casa natal de Carlos Marc por ejemplo la primera casa que tuvo en Palma Juan Marc está diciendo el patio pero ya con una incorporación que es un homenaje a Velázquez de José María de Turralde una de las piezas que José María presentó en la Bienal de Venecia en el 81 digamos hemos reordenado los espacios dotándolos de una biblioteca de algo que a medias es un auditorio biblioteca y el taller del programa educativo y hemos hecho un ejercicio de dinamización completa de la colección que consiste en pasar de una arquitectura estática convencional en la que un museo tiene 12 salas de colección y 6 mal llamadas de temporales a decir no un museo tiene 21 espacios y a veces la colección lo ocupa todo a veces hay exposiciones que se mezclan con la colección y a veces hay exposiciones que sustituyen a la colección permanente bueno voy a saltarme esto porque es muy básico y como ya digo nosotros hacemos esto una vez al año y aquí Miguel y su equipo lo hacen todos los martes con lo cual voy a quedar fatal pero digamos que es un planteamiento que no solo tiene detrás aprovechar el espacio sino que tiene detrás ligar cada proyecto expositivo a la tipología de visitantes a los medios disponibles a la disponibilidad de la colección me voy al final perdón por irme a lo cuantitativo me tengo que saltar todo esto porque si no me van a matar y tendrán hambre nos ha llevado pues de digamos romper la diferencia entre colección permanente y exposiciones temporales o sea a la voz de ya lo permanente de una colección es que te pertenece no que esté permanentemente expuesta esto es obvio y aprovechar al máximo los espacios convertimos un almacén en una sala de gabinete que nos permite hacer proyectos específicos inauguramos esta serie con nuevas incorporaciones por la cual pues en el museo empezó a haber pues no dos chiídas sino tres empezó a estar Joan Pons que no estaba y completó el grupo de Dao Alset un Oteiza que absurdamente no exponíamos un segundo tornero un tercer tornero un segundo equipo crónica el José María Iturralde de las figuras imposibles Elena Sins al fondo una Elena Sins de cuando era becaria de la fundación no de cuando le dieron el premio Velázquez aunque nos adelantamos al premio Velázquez perdón Alex Anco otro otro teixidor Susana Solano Erwin Bechtol Mitsumiura Chomi Madiola Guino Bart Soledad Sevilla Gerardo Rueda Eva Lotz Manolo Valdés digamos que pasamos pues de los 36 artistas con 36 obras a 103 de 74 artistas o a 113 de 81 artistas voy a saltarme todo lo que tiene que ver con el plan director de conservación restauración porque es algo que es tan obligado para cualquier museo que casi me da vergüenza explicar que lo tenemos como no lo íbamos a tener pero básicamente lo que estamos haciendo es pasar de tener la colección inventariada a tener un catálogo razonado de la colección que no publicaremos pero que estará disponible para los investigadores quizás no todo en abierto igual que ya lo están los 148 cuadernos no sé por qué esto no pasa de Fernando Zobel página a página algo que ha sido absolutamente decisivo para poder hacer la exposición que se ha hecho en el Prado el año pasado las exposiciones de los museos resumiré esta lista o esta ristra de una manera muy sencilla responden al mismo criterio que las exposiciones en Madrid tienen que ser resultados de ciertos proyectos de investigación que hacemos solos o acompañados tienen que iluminar aspectos no conocidos de los artistas de la colección o de los artistas que elijamos o de los momentos históricos que elijamos pero obviamente tienen otra envergadura bien termino con algo que para nosotros es importante que es la transformación digital de la Fundación Juan Bar es decir lo que ha pasado entre que en 2009 la Fundación se pone de largo y cuelga de su web 2.500 conferencias desde la primera que se celebró en la Fundación un ciclo de tres conferencias de Julián Marías titulado Antropología de la sexualidad hasta ayer que en 2014 en lo que afecta a mi departamento pues digamos damos un primer paso que es colocar en abierto todos nuestros catálogos agotados y que en 2020 a pesar del dolor que produjo la pandemia aceleramos es decir pasamos de que la colección las exposiciones están en la web o en general lo que hoy se llama contenidos y antes llamábamos siempre cultura no están en la web para difundirse mejor o no están en la web porque la web es un instrumento de publicidad institucional mucho mejor que un periódico o que la radio están porque la web es una segunda naturaleza de los objetos eso ha hecho que los distintos departamentos que nos ocupamos de producir contenidos por así decirlo ciclos de conferencias ciclos de conciertos aulas de restreno exposiciones de distintas envergaduras hayamos trabajado con el departamento de comunicación y experiencia los antiguos departamentos de prensa pero dedicados ahora a diseñar lo que Griselda Pollock perdón por la pedantería llamaría la subjetividad institucional de la fundación el data lab es decir el laboratorio de datos y el departamento de tecnología y por último o en primer lugar la biblioteca y centro de apoyo de investigación que está dirigido por quien hasta ahora ha sido su subdirector que no es alguien que provenga del mundo de la biblioteconomía es un matemático especializado en ciencia de datos y eso ha convertido esta especie de pool de departamentos en algo que por una parte permite la investigación que está detrás en mayor o menor medida de nuestros proyectos y al mismo tiempo lo preserva digitalmente y lo ofrece ordenadamente y esa es una tarea que tenemos los museos por una razón muy sencilla y es que tenemos que ser todos conscientes de que internet no está comisariado internet es como decía el verso de Corbier la mezcla adultera de todo donde hay conocimiento y pornografía información y noticias falsas por citar otra vez a Elliot donde está la sabiduría que se ha perdido en el conocimiento o donde está el conocimiento que se ha perdido en la información o en el exceso de información ¿me quedan cinco minutos? cuatro como digo lo primero que hicimos fue plantearnos se han agotado nuestros 190 catálogos que teníamos en 2014 quizás tendría sentido subir los textos a la web para hacerlos para ponerlos hacerlos disponibles a los investigadores hicimos un estudio del vecindario vimos que muchos museos obviamente y muchas instituciones habían colocado ya su colección online pero había muy poca práctica muy pocos casos de de subir y mucho menos en abierto todas tus publicaciones seguramente esto lo comprobamos inmediatamente porque hubo un efecto de llamada y una semana después ya tuvimos una reunión prácticamente con todas las directoras y directores de bibliotecas de nuestras instituciones vecinas porque todo el mundo le tenía mucho miedo al tema de los derechos de propiedad intelectual que no es un problema aprovecho para decirlo y estudiando lo que debíamos hacer llegamos a la conclusión de que no tenía sentido meter 18.000 páginas y 20.000 imágenes en digital para que estuvieran en digital en vez de en su soporte material el dignísimo papel que lo que teníamos que hacer es montar un repertorio digital que permitiera búsquedas y que permitiera la investigación y eso hicimos este es un vídeo que hicimos entonces y que es un poco primitivo pero creo que explica bien lo que hicimos tiene que ver con eso que decía Estrella citando a Freud de que reaccionamos cuando nos faltan las cosas y por eso la canción que está elegida es Let her go the passenger déjala ir Let her go the passenger Well you only need the light when it's burning low Only miss the sun when it starts to snow Only know your lover when you let her go Only know you've been high when you're feeling low Only hate the road when you're missing home Only know your lover when you let her go And you let her go Staring at the bottom of your clouds hoping one day you'll make a dream last Dreams come slow and they go so fast Algo ha pasado Bueno, algo ha pasado que no sé qué es pero está en la web si a alguien le interesa es un vídeo de cuatro minutos que explica por qué hicimos lo que hicimos y qué sentido tiene Bueno y junto a eso pues hemos hecho una línea de videoensayos basados en algunos casos en los proyectos expositivos que se llama la cara B hemos hecho la cara C que es el podcast de la cara B hemos trabajado en podcast y esto tiene mucho que ver con la conciencia de lo importante que es la preservación digital en las instituciones que es decir gracias a que alguien cuando se empezaron a hacer ciclos de conferencias en Madrid dijo no deberíamos grabar esto sonido me refiero pues gracias a eso tienes de pronto cuatro conferencias sobre Mondrian una de las cuales es de Max Bill la otra de Harry Holtzman la otra del gran experto en música y neoplasticismo y la cuarta no me acuerdo y digamos un investigador se puede pasar sus cuatro horas y pico escuchándoles pero también es el material para hacer una especie de segunda curación digital porque puede sacar un podcast que sea los 20 mejores minutos de esas cuatro conferencias por supuesto la colección está en la web y eso nos ha emancipado de por ejemplo publicar guías que ya no lo hacemos y algo que quería contar salió ayer en la cena con Miguel y con Miriam es que en la en la renovación del museo en 2016 encontramos todo el mundo se había olvidado aparecieron dos archivadores de estos de películas de gángsters metálicos gigantescos en el que estaba el contenido de una cosa que se le ocurrió a Fernando Zobel que fue que en los años 70 hizo una especie como de acción de mail art consistente en escribirle a todos los artistas abstractos españoles planteándoles que quería hacer un diccionario de artistas abstractos y que por favor enviaran relleno un cuestionario divertidísimo porque por ejemplo la última parte es escriba aquí su firma pero tal como la estampa usted en el cuadro en fin y mande todo lo que le parezca toda la información y todos los efémeras que le parezca que puede tener sentido para que sepamos de su obra la gente mandó carteles eigrafiados fotografías leporelos invitaciones a exposiciones esto lo encontramos esto se editó o se encuadernó en una edición novenal en el año 80 pero el material estaba ahí y entre tanto todos hemos adquirido conciencia de archivo y entonces pensamos que lo que tenía sentido es que el diccionario se convirtiera en un archivo de artistas perdón me he cargado la diapositiva que no era en el archivo de artistas abstractos en España porque hay muchos artistas muchas artistas mujeres que trabajaron en España aunque no fueran españolas partimos de 300 fichas y ahora hay un archivo para investigadores de mil donde te puedes encontrar pues diapositivas catálogos de exposiciones carteles de exposiciones no sé por qué no funciona bien esto pero da igual a ver autógrafos originales y ha sido nuestro último digamos ejercicio digamos de transformación digital bueno termino con el futuro este es nuestro mundo y yo particularmente estoy muy feliz de vivir en este mundo pero pero es un mundo que va a una velocidad de vértigo a convertirse en un mundo mixto de lo analógico y lo digital y en el que los museos y las instituciones culturales tenemos el reto de en qué consiste lo que antes consistía casi sin contrincante y el contrincante principal de los museos son primero lo fueron los medios de comunicación desde los 60 y hoy lo son las redes sociales e internet la nueva iconosfera digital en la cual el arte está de una manera completamente contradictoria o diferenciada con respecto a su naturaleza porque no está materialmente están sus fantasmas sus espectros sus imágenes reproducidas ¿cuál es la labor de las instituciones y de los museos? hay una exposición que hicimos hace unos años que se llamó genealogías del arte o la historia del arte como arte visual que en el fondo quería responder a esa pregunta a cuál puede seguir siendo la labor de las instituciones culturales que trabajan con patrimonio radicalmente material porque incluso el patrimonio material y las obras inmateriales tienen su grado de materialidad Tino Segal como Rembrandt lo que explicamos en ese proyecto lo que hicimos fue convertir el famoso diagrama de Alfred Barr de nuevo la mezcla entre lo que coleccionas para tu museo y el canon que construyes la exposición que haces convertirlo en exposición y contar pues como contó Alfred Barr que se había desarrollado el arte moderno desde finales del 19 hasta el año 36 que es el año en el que hace la exposición a la digamos colocando el diagrama de Barr en el suelo como si fueran las marcas de una coreografía y sustituyéndolo no por digamos sustituyendo los nombres por obras de arte eso fue genealogías del arte o la historia del arte como como arte visual y y en el fondo eso es lo que hacemos lo que pretendemos hacer lo que pretendemos hacer es contar visualmente no solo la historia del arte sino la historia de la cultura material la historia de la cultura la historia de las relaciones entre política cultura y sociedad de una manera distinta a como se hace en otros formatos a como se hace en un libro a como se hace en la investigación académica y cuál es ese formato la visualidad que resulta que coincide con la principal característica del mundo mixto en el que ya veímos que es la preponderancia brutal de la imagen de manera que muy probablemente lo que da sentido a nuestras instituciones es que paradójicamente cuanto más se virtualice el mundo más importantes serán las instituciones culturales que marcan una frontera entre lo que es virtual y lo que es real y material y mientras sigamos naciendo desarrollándonos reproduciéndonos alimentándonos y muriendo en el mundo analógico eso seguirá siendo importante en nuestro caso lo es porque seguramente los museos y las exposiciones se han convertido en uno de los pocos espacios en los que la imagen o no solo la imagen sino el soporte real de la imagen pueden mostrarse en su calidad y en su cualidad de imagen y no como un medio para otra cosa no como aparecen en los anuncios de Louis Vuitton sino como los ves cuando vas al Louvre o al Prado o al museo que sea y lo que hay detrás de esto es intentar que detrás de nuestros proyectos da igual que sea una monográfica una retrospectiva una individual la palabra que tú buscabas antes haya ideas haya ideas que consistan en parte en ponerse en el lugar del público y haya ideas esto es importante porque Miguel me ha presentado como filósofo y somos muy sospechosos desde Platón esto no significa hacer exposiciones que ilustren ideas significa hacer exposiciones cuyas obras de arte encarnan suficientemente las ideas esto es lo que llamaba Boise Envoided Ideas las obras de arte como para que no necesites un exceso de texto y esto es la magia que a nosotros por lo menos nos permite superar la a veces dureza privilegiada del día a día termino de nuevo con el bueno de David Lynch pues gracias por vuestra atención y por vuestra paciencia aplausos 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 un saludo